20 años han pasado desde que el primer Resident Evil llegó a nuestras vidas. La saga de Capcom ha cambiado mucho durante estas dos décadas, algo que no le ha impedido ser una de las marcas más reconocidas del panorama jugón, alcanzando popularidad incluso entre aquellas personas que jamás han tocado un mando de consola gracias, por ejemplo, a sus películas de imagen real. Fue en 1996 cuando el primer zombie de Resident Evil nos celó la sangre, en una primera entrega que nos hizo sudar, obligándonos a gestionar recursos, buscar hasta la última pieza de munición y resolver acertijos de todo tipo para intentar descubrir el final de la aventura. El género del survival horror ganó en popularidad y su máximo exponente lo encontrábamos en la serie de Capcom, que a finales de los 90 del siglo pasado nos mantuvo pegados a la consola, descubriendo los entresijos de una historia en la que Umbrella y la ciudad de Raccoon eran tan importantes como los muertos vivientes, las armas biológicas o personajes como Jill Valentine, Chris Redfield, Leon S. Kennedy o Ada Wong. Resident Evil 2 nos hizo sufrir de lo lindo con sus escenas de multitudes reanimadas, nuevos monstruos y un mayor énfasis en el terror, con homenajes al cine de George a Romero que ya habíamos tenido ocasión de entrever en el juego original. Aún nos acordamos del primer Liker, con una escena que heló la sangre de la misma forma que lo hizo en la cinemática del primer zombie. Resident Evil 3 nos presentó a Nemesis, un monstruo aún más duro que el terrible Mr. X de la segunda entrega, y cedió todo el protagonismo a Jill, que se enfrentaba a hordas de muertos vivientes siempre con la tensión disparada, esperando que en cualquier momento apareciera el incombustible cazador de stars. Las cosas cambiarían con Resident Evil 4, que supuso el giro definitivo hacia la acción, aunque aún pudimos disfrutar de momentos de terror y ciertos elementos de survival horror. Los cambios introducidos en Resident Evil 4 fueron recibidos con entusiasmo, con una libertad mayor para disparar o explorar el escenario. Memorable y motivo de muchas risas fue el trabajo de localización del título ambientado en una España rural imposible, en la que los iluminados y las plagas recogían el testigo de los muertos vivientes, marcando el giro de la saga hacia la acción. También imposible olvidarse de algunos enemigos, como este humilde Doctor Salvador y su motosierra, que causaba pavor entre los jugadores. DC The Evil 5, por su parte, nos llevó hasta África y nos presentó a Shiba a lo mar, lo que traducido en términos jugables quiso decir cooperación. Y la posibilidad de vivir esta aventura de acción trepidante con otro jugador o jugadora. Aunque esta quita entrega numerada no gustó a los aficionados más puristas, es la más vendida de la franquicia hasta el momento y nos permitió controlar a un Chris Redfield recién salido del gimnasio y armado hasta los dientes. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Con Resident Evil 6 llegó la locura. Cuatro campañas, una de ellas desbloqueable, marcan el juego más ambicioso de la franquicia hasta el momento. Leon y Chris se veían las caras con viejas conocidas, como una serie Birkin ya crecidita o la misteriosa y sensual Arawong. Los modos extra, las opciones online y las situaciones más espectaculares confirmaron que la acción era lo más importante y que el survival horror era ya una cuestión anecdótica. Sabemos que existen un montón de juegos de la franquicia. Tenemos spin-off como Operación Raccoon City o aventuras en primera persona como The Umbrella Chronicles o The Dark Side Chronicles, además de Code Verónica, una entrega no numerada que muchos consideran principal. No nos olvidamos tampoco de Resident Evil Revelation y su secuela, lo más parecido al retorno al survival que Capcom ha probado con la franquicia últimamente. También tenemos las películas de imagen real que, bueno, se inventan gran parte de la trama, pero que algunos disfrutamos como uno de esos placeres culpables que gustamos de ver sin que nadie se entere. Imposible decirle que no a Mila Jovovich, que ha revivido tantas veces como Alice que ya hemos perdido la cuenta. Películas de animación, libros, cómics… El universo Resident Evil es enorme y parece que este 2016, aprovechando su 20 aniversario, seguirá expandiéndose. Capcom está trabajando en el remake de Resident Evil 2 y Resident Evil 4, 5 y 6 van a llegar a PS4 este mismo año, aunque el tema de los refritos creo que da para un vídeo aparte. El único juego sobre el que no existe información oficial es Resident Evil 7, cuyo anuncio esperamos los aficionados como agua de mayo. 20 años de historia se cumplen una sola vez en la vida, y seguro que Capcom tiene planes de futuro muy ambiciosos para una de sus sagas estrella.